BMP 50, once again, Ray, Britney Styler, Spoon Styler Cómo lo hace, mira cómo lo mueve Muevelo, muevelo, muevelo suavemente Un paso pa'l atrás, suavecito pa'l frente Cuando ya está bajo, tú eres mi chica caliente Chequea cómo lo hace, mira cómo lo mueve Tú no eres la primera, tampoco sustituta Estaba por delante, pides, cambio de ruta Esto es lo que quería, no es lo que esperaba Tú eres más caliente, más ardiente que la lava No eres agente de tránsito para hacer tráfico Tu ropa atrás, pared, te tienes a todos Fanáticos, maleáticos, deliro cortito, lunático Fue detenida en varios parties Porque bailando lesiona los males Y el ambiente se pone caliente Cuando se acaricia abajo de su vientre Fue detenida en varios parties Porque bailando lesiona los males Y el ambiente se pone caliente Cuando se acaricia abajo de su vientre Muevelo, muevelo, muevelo suavemente Un paso pa' atrás, suavecito pa'l frente Mándole hasta abajo, tú eres mi chica caliente Chequea cómo lo hace, mira cómo lo mueve Muevelo, muevelo, muevelo suavemente Un paso pa' atrás, suavecito pa'l frente Mándole hasta abajo, tú eres mi chica caliente Chequea cómo lo hace, mira cómo lo siente Quiero que lo mueva, mami, como una culeta Quiero que te prendas como una candela Quiero acariciarte, mami, toda la noche entera Quiero que me bailes suavecito, nena Se te nota, mamacita, lo buena que tú estás Báilame en reversa pa' que siente el cámara Casi soy capaz de mentirle a mi novia Llevarte a mi casa y que no se diga más Oh yes, como lo ves No brother, matando con danzol esta vez Ella quiere que la rape por enfrente Yo la pongo al revés Dime qué sientes cuando me bailas alocadamente Tú eres la pauta de toda demente Te gusta raspar de espaldas de frente Cuéntale a la gente qué es lo que tú sientes Cuando me bailas alocadamente Tú eres la pauta de toda demente Te gusta raspar de espaldas de frente Cuéntale a la gente Pégate, muévete, deja el estrés Arráncate y dale con todo eso que tú tienes Embriagas de sudor a todos los manes En todos los lugares que te pares No hay quien te pause y es clave tu presencia Aquí le metemos flow con demencia Tu presencia cuenta que se sienta la energía Y a bailar todos los días Tú eres quien cumple mi fantasía Es puro humo con bebida que te activa Ponte pilas, se unió la capital al son de la isla Wow, sin freno me voy pa' los extremos Si caliente te quemo cuando tú te pegas Yo soy el que entrega, listo pa' tu espera Siempre que busco algo rico pa' que lo goce Sabroso danzal de cuatro voces La gorda, la flaca ya todas están en pose Este es borracho pero yo te como esta noche Muévelo, 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 muévelo suavemente Un paso pa' atrás, suavecito pa'l frente Dándole hasta abajo tú eres mi chica caliente Cheque como lo hace, mira como lo mueve BMP Music El cuerpo y la sangre de la musica El consorcio Controlando Reestructurando El ABC Urbano 504 Oye Pito Están hablando de nosotros Los Brothers